El estadio que se va llenando de alegría, déjenme decirles que esta efervescencia no se vive en ningún otro lado. ¿Estamos listos ya? Sigo pensando sobre una pregunta, ¿quién ganará? ¡Gol! 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 Buenas, buenas, y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Reciben una cálida bienvenida de mi parte, Fernando Paloma, acompañado del genial Mario Quimpez. Una liga que no da respiro, el histórico Real Madrid, chucará hoy contra el Real Petit Balompié. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido, que es privilegio estar aquí. El Real Madrid llega a este partido formando así, Courtois bajo palos, Militao trabajará junto a Antonio Rudiger en la defensa. Bellingham saldrá con Valverde como mediocampista. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. ¡Sale el arquero a cortar ese centro! El Real Betis Balompié forma de la siguiente manera. En el arco estará Claudio Bravo. Guido Rodríguez saldrá con Andrés, el principito aguardado en el mediocampo. Y arriba Borja Iglesias para atajar. Forlán Mendy. Mirisus Junior. Perdió la pelota Mirisus. Miranda. Regresaron con Fekir. Buena barrida ahí, será lateral. El príncipe guardado. Aguanta bien esa presión, la cuida. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. ¡Viva! Ahí está con Kylian Mbappé. Mirá como pone el cuerpo para defender el balón. Están tratando de ahogar la salida. Borja Iglesias. Borja Iglesias. La pelota al palo. Se saca la pelota de encima. Y siguen cayendo las oportunidades. Y esta no se transforma en el gol. El empate sigue estando vivo. Y el arco es el protagonista. Esa pelota del rival la ha dado Mbappé. No consigue robar el balón y será lateral. Vinícius Junior. Va para Militao. Valverde. Rodrigo. Le toca a Bellingham. ¡Bellingham! Era un control complejo y lo ha hecho. ¡Viva! 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 La jugada continúa por ahí. ¡Ven acá! Luis Felipe. Miranda. Y ahí va como el conejito. Mirá, sigue y llega y no para. El príncipe guardado. Borja Iglesias salvó al equipo en esta jugada. Novil Fekir. Puede andar bien este pase. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Eder Militao. La tiene Bellingham. Mbappé. Rodrigo recibe. Por acá no parecen haber obstáculos. Sí, Valverde. Ha llegado a tapar muy bien. Se fue el peligro. Entra y sin dudar. Eder Militao. Fernan Bení con el balón. Benícius Junior. Pelota que llega para Kylian Mbappé. Por ahí va Mendy. Termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu. ¡Vamos! 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 Arranca el segundo tiempo en Madrid, comienza todo en el Bernabéu. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Pajarito Valverde, se pueden abrir posibilidades acá. Va el ataque por el cintro. ¡Bellingham! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Cuando nadie se lo esperaba! ¡Un balón que viene por ahí perdido! Este jugador que se resuelve, pero perfectamente, mete una volea impresionante y la clavó. Se reanuda el partido, el Betis abajo en la pizarra. ¡Nabil Fekir! La tiene Andrés Guardado. Andrés Guardado. Luis Felipe. Gide Rodríguez. ¡Le ha quedado Fekir! ¡Firme esas manos! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! ¡Están presionándolo en el fondo! ¡Jomeni! ¡Ahí va Rudiger! ¡Es buena esta para el mapé! ¡Le toca Bellingham! ¡Se viene! ¡Y bien merecida Fernández de abandos arriba! Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí ya va el problema. ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra! Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Y conecto la pizarra 2 a 0! Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Pelota que llega al área pero sale y se escapa de la zona de peligro. ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Se plantan bien en el campo! ¡Pueden abrirlo! ¡Ahí la juega Belicius! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta es una fiesta y en cualquier momento! ¡La diferencia es ya amplia! ¡La victoria la tienen ahí nomás! la alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol esto es un festival de goles hoy los merengues dominando continuó el partido y habrá más goles seguro andrés guardado fabulosa entrada acabamos de ver esa pelota se va por el costado y lateral miranda ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ahí tiene la pelota por ahora y tiene la pelota pierde la posesión ahora hay tiro libre para el real de la que acaba de safar estaban ya para sacarle las trajetas sólo le dijeron que esto no se repita como que si los técnicos se dijeron y hacemos un cambio ahora te parece bueno dale perfecto hagamos un cambio los dos vuelven piezas al mismo tiempo pajarito valverde ya no tiene la pelota ya entramos en el último cuarto de hora de partido bien ahí ese pase filtrado buena recuperación esta puede ser buena para la contra han agarrado mal parado la defensa sólo le va a quedar el arquero para tapar esto parecía buena la pelota no llegó a destino ayussi sigue no abandona el ataque bellerín buena acción defensiva gran partido para el real muy complejo además creo que el análisis no puede sino aplaudir la tarea del equipo blanco y solamente ver en el resultado ya nos vamos o nos explicamos por qué fue mejor el equipo dominaron estuvieron concentrados aprovecharon las oportunidades finicio júnior será gol rápida transición el ataque al piso va y saque lateral se avecinan los cambios veremos cómo esto se influye en el partido en el terreno de juego con el 21 Brahim y hay un cambio en el Betis sale del partido con el 18 Andrés Guardado Abil Fekir se quita encima uno ya con esto no hay más fútbol en esta cancha el Real Madrid se queda con la victoria la verdad que sí ha sido el mejor equipo en este partido se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra partidazo de Bellingham de esos compromisos que están hechos para ser marcados y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó por favor Barbara y el equipo general debe ser la victoria de la victoria 2 2 3 4 6 6 6 6 6 6 7